Un hombre quien dijo recibir órdenes de Dios le prendió fuego a un altar de la Santísima Muerte, la tarde de ayer jueves en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El sujeto supuestamente iluminado por Dios quemó el altar de la muerte ubicado en el eje vial Lázaro Cárdenas, de la capital Tamaulipeca, a la altura de la calle Ocampo. Policías estatales circulaban por el sitio y se percataron que un hombre incendiaba el altar, por lo que descendieron de la patrulla y lo comenzaron a interrogar. Ante el cuestionamiento el hombre les dijo que no lo podían arrestar, porque él estaba iluminado por Dios, que le ordenó quemar a ese altar a la muerte. Tras el reporte, bomberos de la ciudad capital acudieron para sofocar el incendio y evitar que se propagara a una de las casas cercanas y el mismo hombre que causó el siniestro empezó a amenazarlos que si lo apagaban iban a valer madre, según testigos. Finalmente el incendio fue controlado y las figuras que había dentro fueron removidas para evitar que se volvieran a encender las llamas. El joven de quien se desconoce si andaba bajo los influjos de alguna droga, fue detenido y trasladado a las celdas del 2 Zaragoza por alterar el orden público, además por resistirse a su arresto. ¡Gracias!